holi holi yo soy Anne y en este vídeo te voy a enseñar cómo esconder las hebras para los granis o para cualquier tipo de tejido como tal este sería el antes y este es después y también te voy a enseñar cómo cambio la lana cuando se me acaba o quiero cambiar de color así que quédate porque aquí te lo voy a explicar te voy a enseñar cómo yo aplico el cambio de color sea porque quiera cambiar de lana o porque se me acabó entonces voy a cortar acá y supongamos que a mí se me acabó la lana entonces estoy haciendo mi punto alto y en este caso voy a dejar mi punto hasta la mitad me queda esta colita pudiese terminar y hacer un nudo pero lo voy a dejar hasta la mitad entonces acá voy a cambiar lo de color voy a tomar la hebra nueva como mi tejido y voy a tomar con la mano derecha y tomo mi nuevo hilo para cerrar este punto alto y simplemente es pasar la hebra por los dos y así ya cerré el último punto a partir de acá ya voy a empezar a tejer con la lana nueva en este caso hice un cambio de lana tanto de color o porque se me haya acabado y así sigo haciendo mis puntadas por la parte delantera se va a ver así y por la parte trasera va a quedar donde está la lana nueva y la vieja entonces acá debo con cuidado la voy jalando para que el punto se vaya colocando como a su forma porque hay veces que el punto puede quedar más grande entonces una vez ya cerramos ya simplemente acá lo que voy a hacer es un nudo hago uno 2 y aprieto tomo el el hilo acá el tejido acá y empiezo a apretar teniendo en cuenta que esto no me vaya a apretar más y que el tejido me vaya a bajar entonces una vez ya yo hice mi nudito y sé que de allí ya no va a correrse o no se va a salir entonces voy a perder la lana en este caso la naranja hacia la naranja tratar de simular el tejido para que así se pueda perder mucho más fácil cuando pierdas lanita trata de perderlo entre el tejido y no hacia el lado donde estira más posee de el punto en este caso si yo me fuera hacia allá con él la hebra cuando el tejido estire se va a salir a cambio si yo voy enredando la lana la hebra por los puntos y en eso me voy me vengo una vez lo hago lo estiró veo que ya no se sale y allí puedo cortar y ahí ya se guardó la hebra naranja ahora para guardar la rosada también en este caso me tocaría empezar a perderlo hacia el punto rosado como deje bastante hebra que lo recomendado es que dejen bastante hebra porque al final es mejor que se pierda un poquito de hebra a que se salga entonces aquí me la llevo hacia el nudo hacia abajo y así voy perdiendo mi hilo una vez ya lo perdí estiro para que no se salga y corto y allí ya quedó mi cambio de color ya guardé mi hebra y ya puedo seguir mi tejido entonces acá ya pude terminar voy a cambiar porque ya terminé de tejer y saco mi hebra entonces ahora me tocaría guardar lo que serían estas hebras tanto la de arriba con la del inicio entonces para hacer ese nudo allí lo que hago es que con mi aguja lanera detecto acá este puntico que fue la cadena que hicimos si yo jalo esto se abre el punto entonces si yo lo cierro se cierra por allí lo voy a pasar y voy a pasar por ese arito que hacemos por acá y lo aprieto y lo llevo hacia abajo y así ya hice un nudito acá en mi punto entonces acá lo que voy a hacer es perder mi hilo, mi hebra hacia abajo entre el punto para que se me pierda mucho más rápido si todavía tengo hebra me lo llevo hacia arriba y lo vuelvo a perder una vez que ya llego estiro para que no se salga y corto y así ya quedó mi primer punto en este caso en la parte de abajo también lo voy a aplicar pero aquí ya el nudo está abierto entonces lo voy a empezar a pasar por todos los puntos buscando la forma de enredarlo para que no se salga sin tener que hacer un nudo extra y así me puedo asegurar de que mi tejido no se va a salir la hebra entonces acá ya estiré, corto y así ya tengo mi tejido con las hebras guardadas ahora aquí tenemos este granny que tiene todas las hebras por los cambios de colores que le hice entonces te voy a enseñar a como yo los guardo yo prefiero que de alguna forma dejar un poquito más de hebra a que me haga falta a la hora de esconder entonces voy a empezar desde lo que sería el inicio y tomo esa hebra de allí voy a ver mi tejido que acá este vendría siendo el anillo mágico donde empecé entonces lo detecto allí primero aprieto súper bien y una vez ya lo tengo paso mi hilo por ese anillo que detecté y hago un nudito si quiero puedo hacer otro ya depende este hilo es como bastante resbaladizo así que yo hago dos y una vez ya hice el nudo acá voy a empezar a darle vuelta con mi hebra al tejido teniendo en cuenta que voy a pasar por los puntos de la primera fila que monté en ese anillo mágico todos los puntos altos por allí entonces como me queda bastante hebra puedo darle la vueltica completa y que de alguna forma se me quede acá aquí estiro veo que no se sale para nada y corto acá cuando terminé yo hice un nudito pequeño pero aún así no quiero cortar porque puede suceder que se me va a soltar entonces lo que hago es perder dejando un hilito perderlo hacia allá hacia el otro lado y de aquí voy a ir pasándolo entre mi tejido naranja llevándolo hacia abajo y una vez ya terminé lo estiro veo que no se sale y corto sigo con este verde aquí empecé si jalo el verde vean que es este entonces si lo corto ahí se puede salir entonces para evitar que se me salga tan rápido lo voy a llevar hacia el otro lado dejando un hilito de por medio y pasándolo como por el tejido y una vez ya lo perdí hacia el otro lado vuelvo y estiro a este lado veo que no se sale y corto siempre siempre estiren antes de cortar porque el tejido suele aceder acá en esta parte también como al final le hice un nudito igualmente lo voy a perder entre el tejido aquí estiro veo que no se sale y ya puedo cortar me faltarían estos dos que los hago igual lo pierdo entre el tejido me lo llevo hacia el otro lado estiro y ya quedó sigue este dejo un hilito y lo llevo hacia el otro lado estiro no se sale y ahí puedo cortar los dos cafés y acá solamente me queda entonces la de la última fila y este aplica lo mismo como está de este lado me lo voy a llevar hacia el otro dejando un hilito de por medio entre el tejido y acá cuando llego estiro y este también le hice un nudito ya cuando terminé y me lo voy a llevar hacia el tejido hacia abajo hacia los tres puntos altos de la esquina allí estiro siempre siempre recuerden estirar el punto ya lo perdí pero como me queda más de brita lo puedo perder hacia el otro lado y allí me lo llevo vuelvo y estiro corto y ya quedó listo este granny incluso lo puedes seguir estirando y vas a ver que no se te va a salir en la parte de atrás realmente es muy posible que se salgan porque cuando hacemos cambios de colores pues estamos dispuestos a ello pero cuando los guardamos después de bloquearlos y cuando estamos guardando y vamos estirando de alguna manera tenemos más seguridad de que los de las hebras y de los hilos y demás cositas no se salgan entonces así queda este granny guardado espero que te haya servido igualmente si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios esta es una de las formas en que yo más los utilizo tanto para guardar las hebras de los grannys o para hacer cambio de color como el que hicimos de este lado entonces pues espero que lo hagas que lo intentes a ver si te va mejor con la guardada de hebras y hasta un próximo videotutorial recuerda suscribirte darle like y compartir este video si te gustó y bueno hasta un próximo video bye bye y Gracias por ver el video.